Hola, soy Carlos Luña Castañeda, doctorante del posgrado en Educación de la Universidad Autónoma de la Universidad. Es un gusto saludarte y compartir por este medio mi tesis titulada las relaciones interpersonales en un programa de educacionalidad. Cabe señalar que pertenezco a la generación 2016 y actualmente mi tesis se encuentra en revisión por los lectores para proceder con la defensa de la misma. Mi director de tesis es el doctor José Raúl Osorio Maldit, quien es profesor de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Como cotutoras, la doctora María Concepción Barrón Tirado, quien es titular de la CUAED, y la doctora Hatsuko Yalina Kamura, quien es profesora y asesora de la misma. El problema de investigación surge a partir de una experiencia personal a lo largo de mi formación educativa, así como de los textos estudiados, y se concluye que los profesores normalmente recurren a la revisión de la enseñanza y competencias cognitivas o técnicas de enseñanza y de aprendizaje, y dejan de lado las competencias sus objetivas emocionales en aquellos estudiantes con dificultades de aprendizaje. Se entiende que las relaciones socio-afectivas se dan a través de una comunicación cara a cara. Sin embargo, la pregunta de esta investigación es, ¿la educación virtual permite la promoción del desarrollo socio-afectivo interpersonal? Es decir, a través de un monitor podremos compartir, transmitir sentimientos y emociones en el eje interpersonal, en las comunicaciones sociales afectivas. El diseño metodológico de esta investigación consiste en una metodología cuantitativa con un diseño descriptivo correlacional. El enfoque teórico es humanista y constructivista. La población no intencional se conformó por 68 estudiantes pertenecientes a la licenciatura en pedagogía del proyecto. Y el muestreo fue un aleatorio conformado por 47 participantes voluntarios. El cuestionario fue virtual, elaborado a través de la herramienta de formularios de Google Drive, que se conformó por 24 preguntas, en donde solo una de ellas fue una pregunta abierta. Autores como Cogen, Charry y Vizquerra fueron quienes fundamentaron el instrumento de investigación para ir delimitando, depurando y construyendo las categorías, indicadores y variables. Asimismo, el instrumento fue evaluado por tres especialistas en el tema, quienes fueron la doctora Hatsu Konakamura, la doctora Marta Rizo y la doctora Delia Providrueta. Corresponde dar lugar ahora a los resultados a partir de las categorías. Cabe señalar que son aquellos resultados significativos para brindar un panorama amplio sobre los mismos. De acuerdo con la categoría emocional, la empatía es un aspecto ausente del profesor y es de suma importancia para comprender las relaciones interpersonales de los estudiantes. La comunicación expresiva, en ella no muestran claridad de sus expresiones sentimentales y existe una falta de confianza y apertura hacia profesores como estudiantes. La capacidad de gestionar situaciones emocionales, ellos buscan ambientes armoniosos, existe un respeto sobre las opiniones de sus demás compañeros, sin embargo hay una ausencia en el manejo de conflictos y construcción de juicios. De acuerdo con la categoría social, la cooperación y trabajo en equipo no es demandado por el profesor, sin embargo lo practican. Por último, la formación profesional tiene que ver con la experiencia educativa. Este indicador alude a las respuestas de la pregunta abierta que les comentaba en un inicio y a partir de las respuestas brindadas por cada uno de los estudiantes, he clasificado tres grandes elementos que tienen que ver con profesores, planes y programas de estudio, estrategias y recursos, los cuales indican áreas de oportunidad y de mejora para los mismos. Todas ellas forman parte de las recomendaciones que tienen los estudiantes para el programa educativo virtual. Como parte del proceso de divulgación y comunicación de mi tesis, he participado en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Postgrado de El Comien en el 2019, también en el Congreso Internacional de Educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala en el año 2019 y 2017, así como la elaboración de dos artículos, uno en la revista Fumos Peces y otro en la revista Cátedra y Ciencia del año 2020. Esto ha sido todo de mi parte. Gracias por la atención brindada. Buen día.